Las distintas autoridades sanitarias lo desaconsejan, pero lo cierto es que los test se pueden comprar sin un control especial a través de internet. Vamos a hacer la prueba, Beatriz. Eso es, si tecleamos comprar test coronavirus, pues nos salen millones de resultados. Vamos a por el primero, que sería un test serológico por 99 euros. Seguimos mirando y por aquí tenemos una oferta, un test por 39 euros, 5% 75. Nos dan una fiabilidad cercana al 100% cuando ya hemos visto que en los serológicos no pasa del 60, del 80%. Vamos a mirar otra opción. Por ejemplo, en esta nos ofrecen añadir a la cesta un PCR por 118 euros, hacernos a nosotros mismos un PCR. Pues bien, hay que aclarar que hacerlo en casa no tiene ninguna garantía porque no sabemos si la prueba está en buen estado ni si la hemos hecho bien porque no somos profesionales sanitarios. Los farmacéuticos de Madrid han pedido poder dispensar test rápidos y realizarlos ellos mismos, al igual que prestan otros servicios como la detección de glucosa o de colesterol. Poder ayudar a la población que quiera conocer su situación y derivarlo a los centros de salud si fuera necesario. Estamos perfectamente capacitados para realizar este tipo de pruebas. La incertidumbre.